Los jóvenes en la actualidad se están enfrentando a retos y problemáticas como son el empleo, la migración y problemas de salud pública, dijo Isaac Ocampo, estudiante de último año de la carrera de Derecho. En este rango de edad de los 15 y 30 años tenemos el 60% de la población nicaragüense. El artículo 57 de la constitución política dice que todos tenemos derecho al trabajo, ¿verdad? Pero en este contexto que estamos viviendo, en el contexto sociopolítico de nuestro país, ¿verdad? Con el tema del COVID-19 y con otros temas, ¿verdad? Que tenemos dificultades ahorita en el país, es muy difícil, ¿verdad? Que los jóvenes encuentren empleo. El empleo es uno de los mayores y los principales problemas que tienen los jóvenes hoy en día. De este 60% de la población juvenil, del 60% de la población de Nicaragua que es joven, el 35% de las madres adolescentes, ¿verdad? Las jóvenes que son madres, el 35% de ellas están en el desempleo. Otra de las problemáticas que estamos viviendo actualmente en Nicaragua es la migración. Datos nos los revela un estudio que hizo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y esto fue en el año 2012. Es decir, que para este año, 2020, pueden haber incrementado, pues se pudo haber, o sea, pudo haber aumentado la cifra. Ocampo afirma que la frustración es como un derivado a la falta de empleo. En el 80% de los jóvenes de Nicaragua no consiguen un empleo acorde a su carrera, ¿verdad? Universitaria. Siempre ahí dentro del 80% van los empleos informales o van, ¿verdad? Empleos que no tienen que ver con sus carreras. O sea, no se desempeñan ni se desarrollan en lo que ellos estudiaron, pues en su licenciatura o en la carrera, pues que ellos querían desempeñar. Entonces miramos la frustración también, ¿verdad? Como un derivado a la falta de empleo. Noticias 12, Darlene Tellez.